El próximo 13 de julio se presentará en la Casa de los Tres Mundos de Granada el documental Sabia Locura, que al explorar la sabiduría tradicional de culturas indígenas alrededor del mundo, plantea una visión alternativa a las crisis severas de salud mental, lo que podría dar esperanzas a personas que sufren este tipo de trastornos. Y para conversar sobre este documental, hoy nos acompaña en el estudio María Isabel Cantón, autora del blog Rompiendo la Etiqueta, en el que narra su experiencia personal con trastornos mentales. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por darme el espacio, Carlos. Veamos antes un tráiler que vos nos vas a compartir o nos estás compartiendo sobre este documental. Veámoslo. Gracias por ver el video. El average recovery rate en el mundo occidental, con todos los diagnósticos, medicamentos y expertos, es de 1.3%. El recovery rate en el mundo occidental es de 2.3%. ¿Quién es alguien que está en este estado delicado? ¿Están en un proceso? ¿Están sentados a prisión, están sentados a la cárcel, están a la psiquiatría, o están en la cárcel, 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 o están en la cárcel. En los Estados Unidos, hemos llegado a creer en la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel de la cárcel. These medicines are very, very powerful in helping, but they can be very powerful in harming. I mean, like the disclaimer on these pills, that's typically the first side effect, is suicidal thoughts. And that's what the doctor is giving you to feel better. I mean, it's crazy. We live in a psychotic society. We do. And what is meant by psychotic? Out of touch with reality. How mental illness is constructed in different places in the world is very, very different. Only in the Western world have we developed this bizarre idea that hearing voices and having strange ideas has no meaning at all. My human rights work has taken me to indigenous and tribal cultures around the world. Often, I met individuals who would go into a trance-like state to serve as a healer or visionary for their community. These are the people we call shaman. And I was surprised to learn that many were identified in their youth by having what we would call a psychotic break. Hearing voices, having visions, feeling terrified. I was struck by how differently these symptoms were looked at in our culture. We have lost touch in our medical system from some of the simple needs that people have for connection, the simple needs that people have for community. Maybe it's not just a broken brain. Maybe it's not just an illness. Maybe this is not just something to hide and be ashamed of. Maybe it's something to explore and learn from. Maybe it's not just an illness. Maybe it's not just a problem. Maybe it's not just an illness. Maybe it's not just an illness. This document plantea esta visión alternativa sobre estos problemas severos de salud mental. ¿Cuál es tu objetivo al traerlo a Nicaragua y presentarlo en espacios públicos? Bueno, son varios objetivos los que tengo, ¿verdad? El principal tal vez es plantear todas las interrogantes que se plantean en el documental y que yo pienso que son válidas cuando estamos hablando de salud mental y de las crisis extremas de salud mental. Aquí en Nicaragua y por mi experiencia personal te puedo decir que yo solo estuve expuesta a una narrativa que era la patológica, ¿verdad? Esto te está pasando porque tienes un desbalance químico en el cerebro, es crónico, no tiene cura y estas son las pastillas que te vas a tomar para poder funcionar normalmente en la sociedad. Pero bueno, yo por diferentes razones, una o la principal siendo que tuve mucho apoyo, pude comenzar a explorar un poco más la experiencia en sí y todas las cosas que habían emergido a mi conciencia y no quedarme con la narrativa de la patología porque en realidad yo no me sentía enferma, me sentía en un momento de balance y una crisis que no era solamente mental, sentía que era una crisis emocional, una crisis espiritual hasta cierto punto sin entrar en religión, que tenía un valor, ¿verdad? Y que tenía que explorar y después de tres años, pues por tener recursos económicos y recursos emocionales, he podido integrar y sacar muchas lecciones. Uno de tus planteamientos es que este documental, la presentación de este documental puede generar esperanzas en aquellas personas que sufren este tipo de trastornos y que se sienten desesperadas porque hasta ahora no han encontrado una salida. ¿Cómo los puede ayudar? Bueno, principalmente viendo historias en primeras personas de personas que han atravesado por esto que llamamos locura que conocemos como locura y que no solamente se han recuperado o experimentado una recuperación, sino una transformación positiva en su vida y no necesariamente apegándose a una herramienta como los fármacos, sino también explorando otras alternativas. Es interesante esto que mencionas porque como vimos en este pequeño bocado que le acabamos de presentar a la audiencia sobre el documental, hay expertos consultados en el documental que hacen una crítica a la medicina occidental y precisamente a ese afán de los psicólogos y los psiquiatras, principalmente los psiquiatras, de exponer a sus pacientes a tratamientos médicos que al final de cuentas ellos dicen que pueden terminar con consecuencias graves como el suicidio. ¿Cree vos que se puede prescindir del tratamiento médico con personas que sufren este tipo de trastorno? Bueno, yo creo que eso va a depender. Yo siento que es incorrecto tratar de generalizar cuando estamos hablando de experiencias en salud mental porque son muy particulares a la persona que las está viviendo. Yo creo que si la persona está en mala disposición a los fármacos, pongo en duda qué tanto el fármaco le va a beneficiar. Si la persona está anuente a tomar un fármaco, tal vez va a tener un mejor beneficio. Sí, personalmente pienso que el fármaco tiene su lugar en el momento de crisis aguda y al corto plazo. Pongo en duda por cuestiones que he leído yo de las últimas investigaciones, la efectividad a largo plazo y también los efectos secundarios que se experimentan terminan siendo peores que los síntomas para los cuales se comenzaron a tomar. ¿En tu caso qué sucedió? ¿Tuviste estos efectos secundarios cuando comenzaste el tratamiento médico? Bueno, yo estuve con medicamentos un año, ¿verdad? Comencé con dosis altas y después me las fueron reduciendo. Y principalmente yo físicamente así no tuve como nada muy severo más que aquello de que estos medicamentos anulan quién sos vos. O sea, te sacan del momento de terror, pero también te quitan todos los momentos de alegría. Entonces vos estás viviendo la vida pero sin ningún tipo de emoción, como un zombie. Entonces eso a mí me costó y bueno, no te hablo de la agilidad mental porque, o sea, te suprime en todo incluso la habilidad de concentrarte o de entrar a debates muy intelectuales porque tu cerebro no está funcionando normalmente. Como decíamos al principio, el documental presenta una visión alternativa a estas enfermedades mentales severas. ¿Qué otras alternativas tendrían los pacientes que sufren este tipo de trastornos principalmente en Nicaragua? Donde esto se debería ver como un problema de salud pública, pero hay una percepción de que no hay la suficiente preocupación de las autoridades de salud de cara a estas enfermedades. Bueno, hablando de alternativas, yo creo que lo más importante es reconocer que como sociedad no estamos preparados para poder brindar el apoyo que va a ayudar a la persona a obtener la recuperación o la transformación, como le querramos llamar. No estamos preparados, o sea, no hay protocolos en los hospitales para crisis de sufrimiento psíquico o angustia emocional. Estaba hablando la semana pasada con un muchacho que me contaba que en un hospital privado lo amarraron. Cuando no estaba presentando peligro para sí mismo o para nadie más, pero lo amarraron. Entonces, estamos yendo a los hospitales donde se supone que vamos a sanar o a obtener el balance, más bien a retraumatizarnos. Y bueno, no te menciono el hospital psicosocial, yo no me puedo imaginar quién se va a ir a sanar allá. Entonces, alternativas aquí en Nicaragua, yo creo que lo que yo estoy hasta cierto punto intentando hacer que es establecer una comunidad de personas con experiencia vivida y de alguna manera organizar grupos de apoyo dependiendo de la experiencia de cada uno. Bueno, si alguien ha experimentado depresión, si alguien ha experimentado estados alterados de conciencia o ataques de pánico. Hacer reuniones para compartir experiencias porque hay algo de valor en esas experiencias que todos hemos pasado, pues desde qué especialista me sirvió, qué especialista no me sirvió, qué enfoques alternativos he probado yo, qué beneficios obtuve, para que las otras personas puedan tener también esas alternativas y decidir ellos si las prueban o no. Es interesante del hecho de que no haya como un protocolo conocido general en Nicaragua de parte de la salud pública sobre estos casos, principalmente un país que ha venido de guerra y que sigue sufriendo traumas de guerra. Sí, es como que estamos en negación, ¿verdad? O sea, como que no queremos ver ese lado de nuestra historia y reconocer que aquí en Nicaragua yo creo que todos estamos en cierta medida traumatizados y no le hemos puesto atención. Y en los hospitales, yo no sé si es por ignorancia o porque la gente no habla, porque nosotros no hablamos y no se discute en espacios así abiertos que no se le está poniendo atención, pues, pero es importante porque el hospital o el psiquiatra o los enfermeros de emergencia son el primer contacto y ese primer contacto ya hay estudios que comprueban que es clave para un buen pronóstico de la persona. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este proceso que has iniciado para lograr formar grupos? ¿Ya has logrado contactos con demás personas que están trabajando en este asunto? Así es, a partir de que lancé el blog y comencé a escribir, me comenzaron a escribir personas también contándome sus experiencias y recientemente, hace un par de semanas, se integró una otra mujer a compartir sus experiencias con angustia emocional extrema y el lunes un muchacho comenzó también a compartir su experiencia y yo espero que las personas que han pasado por este tipo de situaciones sientan que rompiéndoleetiqueta.com es una plataforma donde ellos puedan expresar, pueden leer, pueden obtener recursos y acceder a información que sería muy difícil encontrar así sin hablar específicamente de crisis emocionales en salud mental. Y a través de rompiéndoleetiqueta pueden contactarse con vos. Ah, sí, perfecto. No solamente quiero que sientan la libertad de colaborar con el blog, sino también hablar de humano a humano y de compartir nuestros sufrimientos, nuestras lecciones y ver cómo darnos la empatía que es difícil obtener de una persona que no ha pasado por esto. ¿Sabía locura entonces se va a exponer en la Casa de los Tres Mundos, pero también en Managua? Así es, en la Casa de los Tres Mundos el 13 de julio a las 7 pm la entrada es libre y en Managua, en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano el 26 de julio a las 6 y 30 pm también la entrada es libre. Bueno, la invitación está hecha para la audiencia, ojalá que la gente pueda acudir, pero además también ponerse en contacto con tu blog, rompiéndoleetiqueta y yo creo que a través de las redes sociales también pueden hablar con vos. Así es, rompiéndoleetiqueta tiene su página de Facebook y también está, pues, yo estoy en Facebook también y en Twitter y, bueno, siempre disponible a oír y prestar mi presencia para las personas que estén experimentando dificultades emocionales y también compartirle un poco más de detalles de mi propia experiencia. Perfecto, muchas gracias, Melisabel, por acompañarnos en el programa. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.